El jefe de seguridad ciudadana del estado Táchira, coronel Ramón Cabezas, le hará un balance de lo que ha sido la extorsión y secuestro en el estado Táchira. Ya han quedado, si se quiere, de una manera desmantelados por cuanto a la acción conjunta de los organismos de seguridad acompañada del esfuerzo que expone y pone de manifiesto la población en articularse con las acciones de seguridad, quien a través de la información que suministra la población, bueno, siempre estos grupos han sido desmantelados. En estas horas de la madrugada conocimos igualmente ya algunos intentos de trancas de vía en algunos sectores de esta ciudad de San Cristóbal, quienes, bueno, personas que todavía insisten, grupos muy minúsculos y que seguro estamos, que tras la visita de estos personeros de oposición que recientemente visitaron el estado y sostuvieron encuentros con la alcaldesa de San Cristóbal y otros actores locales de oposición, bueno, están ya gestando para poner en ejecución esta agenda desestabilizadora. Con todo el jefe de seguridad ciudadana del estado Táchira, el desmantelamiento de ocho bandas, está referida a lo que es la extorsión y secuestro en la entidad. Mayby Gómez, Noticiero, Canal 21. ¡Gracias!